El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió este viernes que su relación con la canciller alemana, Angela Merkel, ha sido, excelente, desde el principio, y la calificó de, mujer extraordinaria, al recibirla en la Casa Blanca. Tenemos una relación realmente excelente, en realidad, hemos tenido una relación excelente desde el principio, pero alguna gente no lo entendió, dijo Trump en declaraciones a periodistas al comienzo de su reunión con Merkel en el despacho Oval. Trump trataba así de desechar la idea de que su relación con Merkel es fría, una noción que cobró fuerza a ambos lados del Atlántico después del primer encuentro bilateral entre ambos, que se produjo en la Casa Blanca en marzo de 2017, menos de dos meses después de que el presidente estadounidense llegara al poder. En esa ocasión, las cámaras captaron numerosas muestras de tensión entre los dos líderes, desde su lenguaje corporal en la conferencia de prensa hasta un incómodo momento en el despacho Oval, cuando Merkel le preguntó a Trump si quería darle la mano ante los fotógrafos y el presidente estadounidense no respondió. Hoy, en cambio, Trump sí le dio la mano a Merkel en el despacho Oval y la definió como una, mujer muy extraordinaria, mientras la canciller alemana sonreía sentada a su derecha. Merkel agradeció a Trump la, cálida recepción, y expresó su compromiso de, profundizar en las relaciones, bilaterales. El presidente estadounidense también felicitó a Merkel por su victoria en las últimas elecciones generales en Alemania, el pasado septiembre, y ella reconoció que le llevó un tiempo formar un gobierno, algo que no pudo hacer hasta marzo debido a la larga negociación que fue necesaria para formar una nueva gran coalición. Ambos tenían previsto ofrecer después de reunión una conferencia de prensa conjunta, pero la visita de trabajo de Merkel palideció en comparación con el homenaje que Trump dedicó apenas tres días antes al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien concedió el honor de protagonizar la primera visita de Estado de su mandato.